amigos miren aquí tengo esta belleza y el control que se llama pulse red más el shock blue aquí están sus respectivas cajas y realmente habrá una diferencia entre el uno y el otro analicemos el rojo tiene como arrugado acá exactamente igual y aquí un poco de arrugado y posee tipo se igual se siente igual por atrás no hay mucha diferencia en la parte de arriba veamos veamos si hay diferencia igual se siente igual vamos a ver los botones también en el agarre igual igual todo igual parece y yo diría que la única diferencia entre el uno y el otro es el color porque internamente pues no creo que haya mucho así que podemos determinar que en el control shock blue y el pulse red no hay ninguna diferencia solamente el color es el color los 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 Amén.